Capital Music Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero hoy quise tan poco No me conviene tan poco, prefiero morir con el corazón roto La presión, baby, vaga el entierro, que si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñetas hago ahora los 14 de febrero, me tienes depresivo que hacer ver hoy La mente alcohólica, muña exótica, te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica, tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo la fanny, pero el corazón en ti, veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing, que aprendí en inglés, pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys, te dedico a una canción de Prince Royce, que el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final, yo puse paleta y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar, pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero quise tan poco No me conviene tan poco, prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola, yo estoy solo también Si tienes roto el cora, yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio Si no parchábamos a la F, cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te deje Yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene Hasta la gente se burla y me ve como un meme Mi vida se inunda, pero no se ahoga De las fallas que cometí, ninguna se aboca Sentí lo que es quejarse sin la cabra y la soga Ni la droga ni ese yoga, las penas me desahogan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida, de ti no tengo salida Me dicen que te han visto con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora pa' que otro lo pida por si Tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme y amar Rogándole el destino pa' que te dé coña mal Pero eso es como una carta adentro, una botella en el mar Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pero pensando lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Viste, mami Todavía me tiene el sentimiento Que chimba so' Unidito, unidé Los verdaderos ya te usaron, baby ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!